Hola amigos de ElSalvador.com Queríamos invitarlo para este miércoles a las 5 de la tarde en el Estadio Mágico González un partido a beneficio de Gualdemar López el niño que tiene que ser operado de trasplante de intestino por ello se juntarán las figuras de la Liga Mayor de Fútbol con muchos periodistas para hacer un partido a beneficio todos por Gualdemar estarán jugadores de la Alianza como el Mudo Montes, el Chino Flores, Gerber Sosa jugadores del FAS como Alex Larín o Jonathan Águila o del Santa Tecla como Kevin Santamaría también habrá varios ex jugadores de la talla de Alex Amaya del Cid Emiliano Pedroso o Adrián Lacruz por parte de los periodistas aseguraron su presencia Roberto Bundio, Kevin Rodríguez, Carlos Artigas y entre otros Lacholi que es uno de los organizadores de este evento benéfico como gran figura se espera también la presencia de Jorge el Mágico González miércoles 5 de la tarde en el Estadio Mágico González todos por Gualdemar, los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!